¿Conocías el Fortín de la Magdalena? Es un sitio histórico ubicado en Lechería, Estado en Soategui. Existen muchas historias sobre este lugar. Fue escenarios de batallas en el siglo XVIII y en el 2002 fue declarado Patrimonio Histórico. Es un lugar turístico. Visite y conoce sus historias. La más conocida cuenta que los españoles enterraron tesoros en el castillo para así proteger y preservar su riqueza. Por este motivo se han realizado grandes excavaciones y ninguna ha tenido éxito hasta ahora. Solo se han encontrado armas bajo la arena y el fondo del mar. Fue construida por los españoles a mediados de 1799 para defender el río de Neverí y el oro blanco, es decir, la sal de los piratas, y es considerado un lugar místico en el oriente. Desde el siglo XVI los españoles pensaban una posibilidad de construir un castillo en Cerro Salado, actualmente Cerro de Venezuela, para así defender las entradas del río Neverí. Y luego de varios estudios la corona española decidió instalar a unos 38 metros sobre el nivel del mar el Fortín de Magdalena en el cerro, el Morro de Lechería. En 1794 contrataron a don Francisco Jacotti y al ingeniero militar don Casimiro Isaba Oliver, quienes iniciaron su construcción, y ya para mediados de 1799 el Fortín estaba culminado y se transformó en el punto de control perfecto de la entrada y salida marítima de la ciudad de Barcelona. Gracias a su ubicación estratégica se convirtió en un sitio muy codiciado y fue atacado varias veces por piratas ingleses, escoceses y franceses. Durante la guerra de independencia en Venezuela el líder militar Simón Bolívar ocupó temporalmente el Fortín en el año 1817. Viajaron desde la isla de Margarita rumbo a Barcelona donde luego serían víctimas de una masacre perpetrada por los legionarios británicos, quienes en su primera actuación en tierra tomaron a Pozuelos y saquearon a la ciudad de Barcelona. Hoy en día es un monumento histórico de atractivo turístico y es visitado por locales y turistas gracias a la historia que guarda, cultura, leyendas y tradiciones. En el lugar se puede contemplar una gran vista hacia el mar, realizar sesiones fotográficas y videoclips. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con tus amigos. ¡Gracias!